¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestro cuerpo, Serrano? Mirad con quien estoy hoy, con los super fuertes De Growern y Stores ¡My name! ¡Hola! Vemos toda la tarde que me están tocando Ah, claro, como si uno te dejase Sí, me he dejado un poquito Vamos a hacer un reto super sexy Que es el Whisper Challenge Con la música super alta Para dejarlo su... ¿No será su el tío más original? Sí Tampoco mamás, tío ¡Hostia, un gato loco apareció! Bueno, antes de empezar, ¿tenéis algo que aportar? ¿Público? Pollo ¿Cuál es tu trabajo real que es tu...? Aparte de Youtube ¿A qué te dedicas, no? ¿Te dedicas a algo? ¿O solo hacéis la tontería de los vídeos? Bastante tengo con ser idiota ¿Qué más quieres, tío? Bueno, vamos a empezar ya Vale, la tónica va a ser la siguiente Uno se inventa la frase, otro la dice Y otro intenta adivinarla Creo que es un juego... No lo entiendo yo tampoco Creo que es algo muy fácil Y que un mono con dos escopetas mongólicos Sería capaz de... Creo que nos está llamando monos Pero vosotros... ¿Sois pareja? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué me lo? Me lo digo Que me comas la polla ¿Que te comas la polla? Va alto todavía Vale, Bobby, concéntrate, me estás escuchando, ¿no? Claro Me gusta comer sobacos de monos Yeah ¿Me comes los huevos? Ja, ja, ja Me gusta comer sobacos ¿Me gusta comer huevos? Me gusta comerte los huevos ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Comer? ¿Sobacos? ¿Los huevos? ¿Sobacos? ¿Sopenos? ¿Sobacos? Sopranos ¿Comerme la polla de tu novio? ¿Sobacos? A ver tú Sobacos ¡Ah! Me gusta comer huevos doblados ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta comer sobacos ¿Eh? De mono Me gusta comer sobacos de mono Siiiiiiiii Ya, escucha bien, por, polla, po, ya, zo, po, po, grande, policía, por, a ver, por grande que parezca, por nada, por, ada, nada, 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 grande, es una palabra por, la siguiente va a par de, grande, 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 coño, por qué me hacéis esto, grande, 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 por grande, por grande, por grande que parezca, la tengo, la tengo, pequeña, ya, hostia, tú que te quedas aquí en el sitio, eh, ya, 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 bien, ¿nos estáis escuchando? ¿Algo? ¿Eh? No, no, está al tope, por al tope, al tope, ya, tengo, tengo, un, tengo, un, un, severo, retraso, un TVO, no, no, toda entera, tengo, tengo, un, severo, retraso, 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 tengo, un, severo, retraso, tengo, un, severo, retraso, vale, tengo, un pequeño, retraso, uy, uy, tengo un ligero, jajajaja, eres retrasado entero, se, vero, todo esto es como ir borracho, que no pilla la S, tío, severo, severo, tengo un severo retraso, ya la hora de que no confirmases, joder, hostia, segunda ronda, la segunda ronda, aunque este está a su puta bola, es un poco más complicada, ¿Se la dices tú? Eh, dísela tú, vale, se me ha apuntado el soco, jajajaja, me he teñido de rubio por moda, no voy a imitar a mi boda, jajajaja, me he, me he, teñido, salido, teñido, teñido, salido, teñido, seguido, teñido, teñido, sexo, jajajaja, teñido, servido, teñido, sentido, le hago pista, me he, gorreado, joder puta gorreado, me he cortado, teñido, me he teñido, el pelo, por moda, como una, por moda, prostituta, jajajaja, me he, me he, teñido, el pelo, por moda, pues no decía, me he teñido de rubio, por moda, lo hemos dicho, es que ya lo hemos dicho, por moda, moda, me he teñido el pelo por moda, si, vale, 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 pone algo un poco, oye, Bobi, ¿qué haces sacando dos mocos fuera de plano? Pero que será guarro, que asco la, listen to me, entre, eres, soy, entre, tengo, entre Gio, y Paula, te destruyo, Paula, pingüino, te, entre, tú, puta madre, entre, ah, ay, pero nada, oh, entre Gio, y Paula, eres un trozo de mierda, tu video, nuestro amor es verdadero, tu video es una basura, tu, tío, entre, eres, entre, tienes, en, debes, chuk, chuk, llave, entra, 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 entre, entrar, Dios las que hagan, en, pasa, pasa, adelante, entre, enter, enter, re, en, ingles, pitiklis, entros, de byronar, Paula, Paula, y Gio, Paula, y Gio, around the corner, pa, en, tr, entrar, entra, penetra, Es muy difícil El cerebro usa lo mismo Seguimos Paula y Gio Entre Paula y Gio Me quedo Con el stone Con ella Pechos El perro Entre Paula y Gio me quedo con el perro Joder chaval Es que me ha costado Ya esta Joder tu Mira un momento callad Me gusta Me gusta El postureo Me gusta el museo Me gusta comerte los huevos Me gusta el postureo El postureo Me gusta el postureo Educado Cometido A ver tu esta despedido Hijo puto Romantico Gilipollas Romantico Con plástico Me gusta el postureo Romantico Omitido Ro Romantico 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 Robado No Romantico Me gusta En twitter En instagram En twitter Madre mia Era una buena frase Si 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 Bueno gracias slipknot Te va a saltar el copyright solo de De la hostia que tiene Bueno chicos Espero que os haya gustado el video con estos dos bobitos sexys Que lo hemos pasado muy bien y nos hemos tocado mucho a lo largo de la tarde Ojo lo que te gusta rimar cebolleta Dejad ahi vuestro like, vuestro like A ver si llegamos a cuanto 40.000 Llegamos a 40.000 likes Pero no te apetece de teñirte 40.000 likes Te teñe la barba de que color Rosa Aaaaah Ojo Ah no Ojo Ya será azul Dejad en los comentarios de que color Si llegamos a los 40.000 likes No se os ocurra poner otro color Y me deciden en los comentarios cual ha sido el que mejor lo ha hecho Cual ha sido el que mejor ha adivinado la frase con la música Esta joder Bueno pasad por la descricion que hemos hecho unos videos Y están en sus canales En el canal de SeanIsMyName Y del megaclawanElSexxy No lo entiendo Y hasta la semana que viene No llego a la cámara, joder